Vi un infomercial de Union Law Group y anunciaban que iban a tener un seminario, una plática en la ciudad de Chulavista, en la biblioteca. Vi el infomercial completo. No sé por qué, pero el abogado Félix lo vi como, pues como decimos a veces coloquialmente, como raza. Lo que vi en la tele el día que vi por primera vez el infomercial, lo pude confirmar el día que lo conocí. El caso de la familia Galindo es muy importante para nosotros. Cuando vino el señor Gelacio me comentó, ya he ido con tres o cuatro abogados y yo sé que el caso de mi mamá no tiene solución, pero quiero una última opinión. Empezamos a buscar opciones para mi mamá. Primero fue empezar a buscar abogados. Vimos infinidad de abogados, abogados que salen en la tele, pero ninguno nos daba respuesta para ayudar a mi mamá. Decían, la única opción que tiene tu mamá es salir del país y una vez que salga va a ser castigada por 10 años, pero ya después de eso le podemos arreglar. No tiene sentido para mí, mi mamá viviendo tanto tiempo en este país con nosotros. ¿Cómo lo vamos a sacar del país? No tiene sentido. Mi nombre es Gregoria Galindo Galindo. Soy enfermera. Yo trabajaba en una clínica de un otorrino laringólogo. No pude agarrar trabajo de ese tipo porque no tenía un estatus. Le explicamos a grandes rasgos que mi mamá había tratado de arreglar su estatus en el 98 y en el 2000 a través de la 245G, a través de su empleador. Nunca empezamos un trámite en inmigración. Únicamente se empezó en el departamento de empleo. Y él me explicó algo que ninguno de los otros abogados me había explicado. Lamentablemente muchos abogados no se toman el tiempo para analizar y escuchar a sus clientes. Lo único que necesitaba la familia Galindo es que alguien se sentara para analizar su caso. Afortunadamente, después de que escuché su historia, les di las buenas noticias. Su mamá no tiene que salir del país. Ella va a poder hacer su trámite migratorio dentro de Estados Unidos. Desde que firmamos la aplicación o el paquete hasta que mi mamá recibió su residencia en el correo, yo creo que pasaron casi seis meses y todo salió perfecto. Ahorita que tengo ya la residencia, ando más tranquila. No me preocupa ya que veo la migra o la policía. Entendemos que la espera es larga y los sacrificios son muchos. Por eso, en Union Law Group te vamos a tomar de la mano para recorrer el camino contigo y tu familia hasta que tu caso sea exitoso. Te haremos sentir que no estás solo. Para nosotros, no eres un número más. Eres uno más de nosotros.